Han pasado más de tres décadas desde que el presidente Jaime Roldó, su esposa y toda su comitiva, fallecieron cuando su avión se estrelló en el cerro Guairapungo, en la provincia de Loja. Una vez superado el estupor colectivo que produjo la tragedia, surgieron varias preguntas que hasta ahora, 33 años después, continúan sin respuesta. ¿Qué pasó aquella tarde del 24 de mayo de 1981 en el avión presidencial de la Fuerza Aérea? ¿Fue un accidente o un atentado? ¿Por qué los militares dieron por terminada la investigación en apenas ocho días? Hace poco, un trabajo de dos periodistas y documentalistas independientes llevó a la Fiscalía a reabrir la investigación. Hoy, cuando falta apenas una semana para que se cumpla un nuevo aniversario, Visión 360 recuerda esos dolorosos hechos que mantienen una herida abierta en la historia del Ecuador. Donde quiera ser pisotee la dignidad del hombre, a menos otros hombres que reclamamos por ella. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la Patria! Nos deja el recuerdo de un hombre idealista, de un hombre lleno de fe en el porvenir de la patria, de un legítimo patriota que buscó por todas las formas imponer un nuevo estilo de gobernar, desterrar viejos sistemas y viejas ideas. En Ecuador no hay nadie con la edad suficiente para recordar que no recuerde. Yo me acuerdo que en ese tiempo, ahí he tenido unos 12 años, estábamos viendo el partido de fútbol con mi familia, mis hermanos, partido de la selección del Ecuador con Chile. Los cosos como volante, ahí va trabajando, en medio campo, sector derecho. Y en ese momento hubo un flash informativo y fue impactante lo que dijeron, en ese momento que había muerto el presidente en un accidente aéreo. Y nos pusimos todos a llorar. Y yo me acuerdo que dijeron, ahí vamos a dar un minuto de silencio en honor al presidente. Nosotros jugando en el cuarto, normalmente un día tranquilo, mi mamá estaba en la cocina y se puso a llorar. Yo estaba en el hospital seguro cuidando a mi mamá en ese tiempo. Me di cuenta, por la televisión me di cuenta. Hay un ambiente de consternación colectiva. La muerte del primer mandatario ecuatoriano, el presidente Jaime Roldós Aguilera y de su esposa, abogada Marta Bucarán de Roldós. Fue tremendo porque nadie quería creer lo que pasó. Estaba en Washington, estaba estudiando inglés, estaba en la celebración que hacían en la embajada ecuatoriana por el 24 de mayo. Yo no supe nada hasta muy tarde. De hecho, yo realmente me enteré de la muerte de mis padres cuando el avión aterrizó en Quito. Yo venía en el avión esperanzada de que fuera solo un accidente y que estuvieran vivos. La hija mayor de Jaime Roldós y Marta Bucarán de Roldós tenía 16 años cuando sus padres murieron. Al principio, para ella y para sus hermanos, el sentimiento fue como el de cualquier hijo que pierde a sus padres. Un inmenso dolor y una desesperada lucha por encontrar resignación. Pero en su caso y en el de sus hermanos, hubo algo más. Nosotros somos unos deudos sin respuestas. Y las respuestas que pide son a preguntas concretas. La primera, la más obvia. ¿Qué pasó? ¿Sus padres murieron en un accidente? ¿O alguien los quiso muertos? Y eso lleva además a otras preguntas. ¿Por qué no se hizo una investigación como debió haberse hecho en el momento de los sucesos? ¿Qué es lo que se puede hacer ahora realmente? Jaime Roldós no fue un presidente cualquiera. Aún antes de su trágica muerte, ya había entrado en los libros de historia como el hombre de cuya mano la democracia retornó al Ecuador. Aquí estamos en el set de Canal 2 con el doctor Jaime Roldós Aguilera, virtualmente electo presidente de la República en los comicios de hoy, y con su esposa, la señora abogada Marta Bucaram de Roldós. La responsabilidad que centenares de miles de ecuatorianos han puesto en nuestras manos no es una responsabilidad para que vuelva a la etapa frustrante de un país en que el pueblo elige y la oligarquía gobierna. Aspiramos, estamos decididos, inquebrantablemente decididos, a que en esta hora histórica el pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. En la mañana me despedí, bueno, de mi papá, mi mamá salió corriendo y me despedí de lejos, o sea, mi papá sí me dio un beso y demás, ¿no? Yo tengo la cifra de las tres y media de la tarde como la hora a la que nos enteramos. Es decir, yo estaba viendo un programa en televisión para niños. El primer presidente demócrata en muchos años muere junto a su esposa, junto a su comitiva, y no hay una investigación, jamás se investigó. Lo que hubo fue la forja de un informe. Y entonces para mí es un gesto fundacional del tipo de justicia y del tipo de democracia que ha consistido en barrer debajo de la alfombra. En nombre de la famosa gobernabilidad se barrieron los cadáveres de mi padre bajo la alfombra y los de sus acompañantes, ¿no? Porque no hubo en ningún momento la intención, digamos, de esclarecer la verdad, sino de quedar bien con las fuerzas armadas. Eso es lo que hubo. Ecuador, que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valioso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Hace poco menos de un año, este documental llamado La muerte de Jaime Roldós llegó a las salas de cine. Rima con Manila Recopilaba una investigación de siete años hecha por dos cineastas independientes y ponía en contexto varios hechos. Lo que hemos hecho es volver a desempolvar, digamos, ¿no es cierto? Una serie de documentos, algunos de ellos que fueron muy poco conocidos. Se me permitió ver el legajo del teniente Luis Francisco Nigra. Y que hoy en día, cuando los vemos a la luz del día de hoy, sin las presiones políticas de ese momento, resultan escandalosos en algunos casos. A nosotros, que somos pueblo, nos atacan a los criterias de gobierno. El documental habla de la pública oposición de Roldós a los gobiernos y dictaduras latinoamericanas con historiales de violaciones a los derechos humanos. Y también habla del Plan Cóndor, una especie de asociación de las fuerzas armadas de esos mismos países. Duarte recriminó a Roldós su juventud de inexperiencia. Y Roldós le contestó, quizás soy inexperto, pero mi gobierno se levanta sobre una montaña de votos populares y el suyo, sobre una montaña de cadáveres. Este es Napoleón Duarte y en este momento me parece que mira a Roldós. Los políticos y los militares de la época son muy reacios a hablar de sus disputas con franqueza y con claridad. Yo pienso que existió mucho temor en las fuerzas armadas de la época de que se descubra algo. El documental tuvo una consecuencia inmediata. La fiscalía decidió volver a investigar la muerte de Jaime Roldós. Yo preferiría saber que ellos murieron en un accidente, pero no lo sé, no lo sé. Con la ventaja de la distancia en el tiempo que permite que las cosas se las realice con mayor objetividad, podamos alcanzar esa verdad. Esa verdad que será o que hubo un accidente, pero probar que efectivamente ese accidente se produjo o que hubo un atentado a la vida del presidente. Honestamente yo no tengo mayores esperanzas. No creo que la justicia exista en el Ecuador. O sea, creo que el sistema de justicia en el Ecuador depende de intencionalidades políticas que poco tienen que ver con la necesidad o el deseo de la verdad. Sin embargo, creo que era obligación de la fiscalía en algún momento iniciar un proceso de este tipo. Entonces mis sentimientos son ambiguos en ese sentido. En 33 años han estado abiertas varias investigaciones. La más importante de todas, la primera, la que llevó a cabo la Junta de Accidentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana inmediatamente después de la caída del avión. Esa duró ocho días exactos. En ocho días los militares definieron que se trató de un accidente. No se hizo lo que se debió en el momento oportuno, que fue la investigación en el lugar de los hechos. El que todo eso se haya, digamos, contaminado, el que esa investigación en físico, en el lugar de los hechos, tuviera las falencias que tuvo, compromete todo lo demás. Para mí, más importante que haya investigaciones abiertas o no, es qué es lo que se hace en cada investigación. O sea, yo una de las cosas que he pedido es que quiero saber si es que están o dónde están las turbinas del avión presidencial. Hay hechos que congregan vitalmente a una familia y son o un nacimiento o una muerte. Son momentos que se graban indelebles por ser de intensiva vivencia, en los que el ser humano abriga la esperanza o se sumerge en la angustia. Yo no creo que mi padre era perfecto, porque mi padre era un político, y por su condición los políticos no son santos. Es decir, lo que pasa es que creo que era un político extraordinario, eso sí lo creo. Mi padre era un hombre absolutamente respetuoso de la democracia, de los derechos humanos y un hombre que quería construir instituciones democráticas, no demolerlas. Mi poder en la Constitución, mi corazón en el pueblo ecuatoriano. Señor, ¡Que Dios y de nuestro padre! ¡Vamos a la historia ecuatoriana! ¡Gracias! Si se ha perdido algo de Visión 360, puede usted revisarlo en nuestro micrositio www.ecoavisa.com y algo adicional, los mejores discursos del fallecido presidente Jaime Roldós. ¡Gracias!